qué tal amigos de big day cómo están muy 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 buenas tardes el día de hoy les traemos otro episodio más de locaciones para tu sesión de fotos en esta ocasión les traigo un lugar que se está poniendo muy de moda aquí en la ciudad de monterrey y que la verdad está bastante justificado porque tiene todos los elementos para poder tener una sesión fantástica y sobre todo rústica el lugar del que les estoy hablando es el rancho de don glafiro así como su nombre lo dice el rancho de don glafiro pues es un rancho ubicado en el centro del municipio de allende aquí en el estado de nuevo león últimamente se ha estado haciendo un lugar muy de moda y esto es por los bellísimos escenarios que puedes encontrar aquí el rancho de don glafiro se encuentra rodeado completamente de montañas así como de muchísima naturaleza si vas ahí entre 6 y 8 de la tarde también vas a encontrar un atardecer increíble lleno de los ya conocidos colores de la hora dorada que son amarillo naranja y si se quedan poquito después de las 8 de la tarde podrán encontrar también el hermoso color violeta y azul oscuro del sol despidiéndose otro de los atractivos que tiene el rancho de don glafiro es el hermoso lago que se encuentra en la parte sur del rancho en este lago se pueden hacer muchísimas tomas especialmente del atardecer con los colores naranjas que ya les mencioné pero no es misión fácil poder obtener una foto maravillosa de este momento del lago con el atardecer hay que trabajar en equipo y esa es una misión especial para las parejas que están listas para tomar el reto de su gran día esta misión especial de las que le hablo es poder subirse al botecito que los llevará al medio del lago donde el encuadre y el ingenio del fotógrafo van a poder colocarlos con todo el escenario que se nos obsequia en esos momentos de la hora dorada como les comento puede ser una misión un poco complicada pero es un trabajo que se hace especialmente para dos personas y pues bueno como siempre les digo una imagen vale más que mil palabras así que los dejo con estas bonitas fotos para que puedan encontrar inspiración para su gran día se despide Omar y nos vemos en el próximo vídeo no 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 no